El silencio de Dios frente a la petición de una mujer sin ofericia, cananea, una mujer que tenía su hija enferma, bueno la enfermedad era un demonio, un espíritu atormentaba a la hija de esta señora y por nada el demonio se iba, por meses o días o semanas, la Biblia no especifica que tiempo tenía la niña endemoniada, lo que dice era que tenía un demonio, tenía problema en su casa la señora porque su hija estaba endemoniada, de pronto ella escucha que Jesús va pasando cerca de su casa, ella decide salir de la casa para llegar hasta donde está Jesús, ¿por qué? porque ella había escuchado historias, acontecimientos, testimonios de que Jesús tenía el poder para sanar a los enfermos, que tenía el poder para echar fuera demonio, así que ella sin dudarlo se movilizó y dijo iré hasta donde está él porque conozco que él puede, es lo mismo que hablaba ayer, en ti confiarán los que conocen tu nombre, ella comenzó a tener conocimiento acerca de lo que Jesús hacía en otros que ella creía que lo podía hacer en su hija y esa confianza, esa fe la sacó de la casa y va detrás de Jesús, la Biblia dice que Cristo caminaba y no quería que la gente supiera que él estaba allí, se estaba escondiendo, pero a ella no se le pudo esconder, ella llega por detrás y comienza a gritarle y a gritarle, mira como lo dice la Biblia en Marcos 7.24 al 26, dice levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, que interesante, no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, luego que oyó de él, la fe viene por el oír acerca de él, escúchalo, luego que oyó de él, viene y se potró a sus pies, su reacción o su acción es motivada por lo que conoce acerca de él, dice y luego que oyó de él, se movilizó hasta donde estaba él, salmo que hemos hablado, es el salmo que dice en ti confiarán lo que conoce en tu nombre, ese es el salmo 9.10, quiero que vuelvan y noten esto, la mujer era griega, sinoferiza de nación y le rogaba que ya se fuera de su hija el demonio, pero el verso 26 dice, oiga lo que dice en el verso 25, perdón, luego que oyó de él, vino y se potró a sus pies, ella comienza a recibir fe porque comenzó a escuchar de él, la fe viene por escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo mismo, el verbo es chocarme, así que cuando comenzamos a escuchar acerca de su palabra, acerca de él, la fe brota, la fe no es algo que se adquiere normalmente, es algo que se tiene por escuchar, ahora mismo mientras yo hablo, hay fe brotando en tu corazón, luego que escuchó acerca de él, vino y se postró y le rogó, Señor, ella fuera el demonio que hay en mi hija, la petición que ella está haciendo de que Jesús echará afuera el demonio de su hija, es una petición con fe, porque ella sabe que a quien le está pidiendo, ya tiene un historial de haber hecho eso, así que ella tiene confianza de que Jesús puede liberar a su hija del demonio que le está atormentando, como yo creo que Jesús puede hoy liberarte a ti o a cualquiera de tu familia, porque yo conozco el poder de Dios, y si tú tienes fe hoy, puede ser el día de tu liberación, de cualquier hábito o de cualquier tormento espiritual, el poder de Dios está sobre toda la tierra, ahora, cuando tú lees Isaías 6, dice, y mi gloria llena toda la tierra, y la tierra está llena de la gloria de Dios, la presencia de Dios está en toda la tierra, ahora, no se manifiesta en todo el lugar, porque Dios no es manifestado a donde es necesitado, Dios es manifestado a donde he creído, honrado, recibido, cópialo, y guáldalo en tu corazón, pero el poder de Dios está sobre toda la tierra ahora mismo, ahora, ese poder se activa o se manifiesta, se hace manifiesto a donde he creído, a donde he honrado, a donde crees en Jesús, allí es donde Él se manifestará, ahora, esta mujer le dice, tú puedes, tú puedes, en este capítulo, tú puedes leer lo siguiente, ella le dice, Señor, hazlo, el Señor le dice unas cuantas palabras, que no tengo tiempo para entrar en ella, por ejemplo, rapidito le dice, no está bien, dale los panes de los tíos a los perrillos, ella no se ofende, sino que le dice, sí, pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del Señor, esto impacta a Cristo, y Él le dice, mujer, grande es tu fe, ve y hágase como tú quieras, y ella se va de la presencia de Jesús, y se va a su casa, para ver a su hija, ella no se fue en lo natural con un milagro, ella se fue con una palabra que ella creyó, nadie le había dicho, hey, deja al maestro que tu hija está libre, no, Jesús le habla, y ella se mueve, ponte, digamos que caminó 20 minutos, 20 minutos, dándole gracia a Dios, confiada, que lo que Dios le había dicho, ya estaba hecho, y cuando llegó a su casa, el demonio ya no estaba, su hija estaba en su juicio acabar, y estaba libre, esto es lo que realmente atrae el poder de Dios a nuestras vidas, caminar en lo que se nos dijo, caminar en lo que leímos, caminar en lo que Dios dijo, ella caminó en aquello que oyó de Dios, creyó que lo que Jesús había dicho, ya estaba hecho, tuvo la confianza, ella no le pidió confirmación, señor, confirmame si está hecho, no, tú lo dijiste, sí, me dicen que lo que tú dices se cumple, yo lo creo, se movilizó, y encontró a su hija libre, termino diciéndole, caminar en fe, es el caminar de la gente que vive dependiendo de Dios, caminar en fe, es el caminar de la gente que vive dependiendo de Dios, caminar en fe, es caminar dependiendo de lo que dice la Biblia, de lo que Dios te ha dicho, hace día, el Señor me dijo, ¿por qué quiere que te confirme lo que ya leíste en la Biblia? la Biblia fue soplada, la palabra de Dios, en las escrituras no está toda la palabra de Dios, y me explico por qué Dios sigue hablando, pero ahí está la palabra de Dios al mismo tiempo, porque contiene los dichos de Dios, y lo que Dios quiere que sepamos de él, está en las escrituras, hay que darle el valor a la Biblia que tiene, debe de creer lo que ella dice, caminar como ella dice, creer en los estatutos, los preceptos de Dios, confiar que ese libro de la Biblia fue escrito por el Espíritu Santo usando las manos de hombres en esta tierra, así que yo necesito decirte lo siguiente, camina en lo que Dios ha dicho, eso demostrará tu fe, y así como la mujer griega recibió milagro con su hija, tú recibirás el tuyo en tu casa, con tu familia, con tu negocio y con tus hijos, Dios te bendiga, y comparte este video con alguien, si no estás suscrito, suscríbete, que Dios prospere tu vida, hoy, mañana y siempre, recuerda, tener fe es caminar dependiendo de Dios, tener fe es depender de Dios en cada acción, que cada cosa que hagamos, la hagamos dependiendo de la gracia, del poder y de la palabra de Dios, bendiciones.